No estamos vendiendo nuestras figuras, al menos yo no vendo mi imagen, yo les vendo trabajo, tengo pancatas, no tengo unas cosas espectaculares, pero sí tengo gran vocación de servicio. La reorganización del gasto público en Zacatecas es verdaderamente lastimoso ver cómo la mayor parte de los recursos se van a gasto corriente. La reorganización del gasto público es fundamental para poder usar ese dinero, como es la generación de empleo, la reactivación del campo, reforma hacendaria hecha, como si fuera una camiseta que le van a poner a la nación. Las mujeres tienen gran sed de entender, de aprender y de participar en la economía del Estado, porque la comercialización de los productos es el lugar en donde está estancada la mayor parte de nuestra economía. El gobierno le da muchísimos incentivos a los empresarios externos, no son equiparables a las condiciones que les dan a los empresarios del Estado. Esto ha ocasionado que se cierre negocios, ha ocasionado que la gente que tenía sus pequeñas empresas estén ahorita dificultándose mucho. Algunos están optando hasta por cerrar los empresarios pequeños aquí en el Estado de Zacatecas, les resulta muy costoso. Que me han dicho, eres la única mujer en el cañón, eres la única mujer en el Distrito 2 que está participando. ¿No te da miedo participar con tanto hombre? Y digo, pues no, la verdad no, porque mi trabajo a mí me ha respaldado. Tengo 31 años de servicio, soy educadora. He vivido de mi trabajo, no está bien para la ciudadanía. Ellos son los que proponen, ellos son los que en un determinado momento nos van a decir, ¿sabes qué? Yo te puse, yo te quito. Para las mujeres no es fácil, para los jóvenes tampoco. El ser joven y ser mujer es un poquito más de trabajo. Muchos de los partidos políticos se abanderan con la gente más necesitada. Los municipios les da muchísimo miedo el ser empresarios, sí, la verdad. Les enseñaron cómo producir, les enseñaron cómo plantar su frijol y su maíz, pero no les enseñaron cómo vender. El coyotaje está todo lo que era terrible. Ahorita lo que puede cambiar la historia es innovar.